El secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Germán González, sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Congreso de la República de Guatemala, presidida por el diputado Víctor Manuel Estrada Orellana de la bancada Movimiento Reformador. En su intervención, el presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República habló del motivo de esta visita a la CESAN. Se tomó la decisión de realizar esta reunión aquí para conocer de manera directa cuáles son los planes operativos que se tienen para ayudar a la población y poder darles una solución a los graves problemas que se tienen a nivel nacional en el tema de la desnutrición, comentó el diputado Estrada. Durante esta reunión, el secretario de CESAN presentó la Política y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Política de Seguridad Alimentaria reconoce el tema de la salud como uno de los pilares fundamentales para poder garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y también la vulnerabilidad entre desastres. Nuestro secretario técnico hablaba de los fenómenos climáticos que nos están aconteciendo. En cuanto a las conclusiones de la reunión, el secretario de CESAN finalizó diciendo que esta es una reunión histórica en la CESAN en donde la Comisión de Seguridad Alimentaria en pleno puede venir acá a trabajar coordinadamente. El señor presidente de la Comisión ha hecho un esfuerzo importante en poder empezar a trabajar de la mano del Ejecutivo. Esta es una nueva forma en la cual vamos a estar trabajando en este año. La Comisión de Seguridad Alimentaria es una comisión importantísima para el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria. Al final de la reunión de trabajo, el presidente de la Comisión de Sán del Congreso agregó. Estoy satisfecho con la bienvenida que nos han dado en este lugar, en esta institución. Quiero agradecerle al señor secretario ya que creo que él lo mencionó, ¿verdad? Durante 10 años se había llevado a cabo una reunión de esta magnitud y creo que hoy es el inicio del trabajo que vamos a realizar juntos como en equipo, ¿verdad? Para poder sacar adelante este compromiso que tenemos con toda la población guatemalteca más vulnerable que el día de hoy está padeciendo de esta enfermedad de nutrición crónica, de nutrición aguda.